Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias por venir a todos. Esta es la primera charla después del parón veraniego. Es una de las charlas de escépticos en el PAC. Esto está organizado sin ánimo de lucro por una asociación impronunciable, que es una asociación para el avance del pensamiento crítico, ARP Sápocat, que está por ahí el cartelito. La web está mucho más fácil porque es escépticos.es y dentro de estas charlas vamos a tener una sobre el tema de laicidad o laicismo, que son dos términos. Viene probablemente a darle a Andrés Carmona, aquí presente, profesor de filosofía en el instituto, de estos docentes a los que hay que agradecerles tanto. Además, tiene un blog muy conocido, que nos hacía en la red, que os recomiendo encarecidamente que veáis, aunque él se presentará y nos comentará el tema de la charla, aquí en la diapositiva, y ya sin más los dejo a él. ¿Pero quién es? Gracias. Acuérdense aquí a un lado para que se puedan ver las... ¿Se oye bien? No, no. Bueno, muchísimas gracias primero a todos por venir, por supuesto a la gente de la asociación, a quien parece a la asociación y de los problemas de la asociación. Y hay gente que es de ARP, efectivamente, y los primeros para la asociación ARP. Y muchas gracias a ellos, pero también a colaboradores que se insieren de la asociación, que son personas que se consideran en este caso de pensamiento crítico, y que se ven que colaborar en qué tipo de actividades se hagan y que me parecen fundamentales. No es ni mucho menos la primera vez, yo soy aquí en Valencia, es la segunda vez que vengo a hacer una charla, no lo tuve que hacer muy mal la primera cuando se han atrevido a repetir. Quiero también agradecer a los compañeros de Valencia Laica que están aquí, porque hay personas que hablan Laica y el tema, hoy coincidía, efectivamente, el hablar de las dos cosas, por un lado el tema del pensamiento crítico y el laicismo que para mí se une, para mí no son dos cosas distintas, aunque es verdad que es un ámbito diferente, pero es lo que tiene muchísimos puntos en común. ¿Se oye bien? ¿Ahora? Sí, sí, sí. A lo mejor es que me haces como... Así, me vais avisando, si ves que se ve mal, me haces un gesto, porque con la ley ya sabré un poquito, pero me haces un gesto. Bueno, quería agradecer el esfuerzo que se hace por llevar la ciencia del pensamiento crítico a lugares como este, no, que no es un par. Esta misma mañana estaba en la Facultad de Psicología terminando una charla, pero me parece importante salir, no de la academia, pero así decir, salir de los muros de la universidad para poder llegar también a la parte del caso de la Rojo, a la Rojo bien escuchar este tipo de charlas. Me propusieron que hablara del asunto de la laicidad, ¿no? Yo lo he relacionado con la laicidad, la religión, y por supuesto, las vocaciones técnicas de mi paz tenía que hablar también de la ciencia. Pienso decir lo que es mi opinión sobre estos asuntos y a mi intención es hacer una charla, pero que no se pueda convertir en debate, que después podamos hablar entre todos, podamos comenzar, podamos opinar, y para eso he intentado pues tener que generar polémica con alguna de las cosas que voy a decir. Quiero dejar bien claro desde el principio que mi intención muchas veces era provocar, y que lo intentaré hacer a propósito, pero no he sentido ofender. Si alguna vez, cuando hay un chiste, hay una broma, hay una cosa que haga, hay que sentirse vivo. Por supuesto que la intención es siempre provocar, tratar el pensamiento, pero no ofender sentimientos del individuo. Yo digo que últimamente estamos llegando a sentirse ofendidos cuando critican las opiniones de alguien o la religión de alguien, yo entiendo que a las personas hay que respetarlas, pero las ideas no. Las ideas están precisamente para ser criticadas, para ser examinadas, para ser puestas a prueba, y que no demos confundir nunca el respeto que siempre tenemos que tener las personas con lo que son las ideas que como tales que están ahí para, decía Fernando Salater, viven en un campo de batalla, que es la dialéctica, donde las armas son la crítica, que son la argumentación, y nadie tiene que sentirse ofendidos porque pues tenemos sus creencias, es todo lo contrario. Si yo tengo las creencias, al pasar también por la crítica, pues si de verdad se hace creencias que fue el fundamento sobrevivir, con dificulturas, y si no debo estar dispuesto sin ningún miedo a cambiar de opinión que son lo que crecería personalmente. Bueno, hay una revista que me gusta mucho, imagínate vosotros también, que es la revista de Jueves, y la revista de Jueves que son de alguna manera llamativos o se contradicen, etc. Entonces, para empezar, se me voy a ocurrir que es una especie de recortes de la prensa sería con algunos titulares de periódicos para que luego se vayan después para el debate de lo que vamos a hablar. Esta es una noticia del periódico público que es lo que es una manera algo cípico del laicismo, ¿no? Pues el laicismo, sabéis, que tiene una batalla contra los símbolos religiosos en los edificios públicos, locales, escuelas, edificamientos, educaciones, etc. Y no, pues es una noticia que habla de esa batalla, entre comillas, que el laicismo prende contra los símbolos religiosos en los espacios públicos. Entiendo que esto es un tema asumido en el ámbito laic, es decir, no conozca a nadie que se mueva en el ámbito laicista y que defienda que haya símbolos religiosos en las escuelas, o tal, pues es un tema que no me parece ni mucho menos conflictivo. Aquí tengo una imagen de todos los presidentes del gobierno que ha habido hasta ahora en nuestro país y todos han jurado el cargo delante de un crucifijo. No ha habido absolutamente ni uno que no haya jurado su cargo cuando fue investido presidente delante de un crucifijo. Esto vulnera claramente la felicidad de las instituciones y como digo, aunque es un asunto pendiente que alguna vez tenemos que ver algún día un presidente o presidenta del gobierno que jure el cargo de un modo totalmente laico, esa que no había por conseguir. Pero como digo, es asumido, no hay debate dentro del ámbito laicista y no hay unos a favor y otros en contra de usar el crucifijo o otro símbolo religioso en las instituciones públicas. Pero hay otros asuntos que dentro del laicismo generan más polémica y son a las que me quería referir. Por ejemplo, el tema del velo. Una alumna debe llevar el velo en un colegio. Pues ahí sí es verdad que hay división de opinión. Yo lo conozco a laicistas, unos que están en contra de que una alumna pueda llevar el velo al colegio y sin embargo otros que defienden el derecho del velo. Así que hay dos opiniones. Y ojo, hablo de personas laicistas, personas que se reconocen como laicistas y que sin embargo divergen a la hora de opinar sobre si el velo de los colegios debe ser o no ser. Porque el velo de una profesora yo creo que más con senso. Yo creo que nadie dentro del ámbito laicista defendería que una profesora fuera de clase con un velo. Ahora bien, y la alumna la debe llevar y lo digo que hay aquí que también es enfrentada los que dicen que sí y los que dicen que no. Esto es la última noticia de la que he tenido conocimiento es una alumna que en este caso la expulsan de la UAS en Francia porque lleva una falda negra y hasta los pies que interpretan que también es un símbolo religioso. Interpretan que eso es una forma de vestir propia de un tipo de Islam bastante integrista y entienden que la chica no puede ir a clase en esta manera. Pues volvemos a lo mismo. El debate que quiero plantear es hasta qué punto ciertos símbolos se pueden considerar como símbolos religiosos y que vulnerarían la laicidad de las instituciones. Llevar cierto tipo de ropa en el caso de los alumnos vulnera la laicidad por ejemplo de una escuela y la escuela se deben poner reglamentos que prohíban ciertas vestimentas porque se supone que se pueden detectar como por sentimiento religioso o es un derecho de la persona vestirse como lo quiera incluso que sea la forma de expresar su religión. Este es otro asunto polémico otro es este es el caso de la primera concejada que hay de musulmana y que además lleva el velo al cargo público a decir ya está sentada en el segundo pleno con el velo que le identifica como musulmana. ¿Eso vulnera también la laicidad? Bueno los cargos públicos en tanto que cargos públicos concejales presidentes etcétera deben manifestar de esta forma la religiosidad que tienen o no o podemos imaginar el velo en sí es un símbolo religioso o no o es simplemente un símbolo cultural o es simplemente un símbolo y punto de decir algo que una persona se pone porque ella gusta lo tenemos a la insetapos que se pone un velo y otro se pone una tifa y no se pone otra cosa es estrictamente religioso que hay que tratarlo así o no y digo son cuestiones que me gusta para el debate yo tengo mi opinión evidentemente pero me gustaría que me matiéramos este es otro asunto el tema de la autonomía del paciente o hasta dónde puede llegar un testigo de Jehová que muere porque se llega a recibir una transfusión de sangre podemos hablar hasta qué punto las creencias de las cosas pueden afectar también a las ideas de las personas en este caso a mí me preocupa poco me preocupa poco en el sentido de que bueno es una persona adulta que por sus propias ideas decide hay una mujer que tiene 61 años que decide que no quiere hacerse una transfusión de sangre bueno pues para mí no hay conflicto si es la propia persona la que lo decide si está directamente informada a saber las consecuencias de sus decisiones en principio para mí no hay problema pero esto me parece llamar qué ocurre cuando es un menor qué ocurre cuando es un menor hay que le niegan una transfusión de sangre porque sus padres que son los responsables de ese menor deciden que como todos los religiosos no están de acuerdo con que reciba la transfusión en este caso se condenaron a los padres luego la religión es antigua en el 97 cuando no se revisó el caso y creo que después ya no recuerdo bien en la memoria no sé si al final realmente tuvieron una condena pero el caso es que por lo menos es verdad que la sentencia del juez daba bastante importancia al hecho de las creencias religiosas de los padres y lo que yo quiero plantear es si los menores podemos decir que tienen religión menor un niño pequeño que sea de 10, 12, 14 años tiene conciencia suficiente para que podamos decir que ese niño es testigo de Jehová las creencias de los padres pueden afectar a la salud o incluso a la vida de un menor eso creo que es un tema bastante polémico me gustaría también si queréis que lo podamos hablar después el tema de la religión y de la infancia esto fue también hace poco esto se habla de de las oposiciones de los oposiciones para la enfermería se permitió que los que fueran de la religión y de la religión y evangélica pudieran hacer el examen de oposiciones en un día distinto a los demás la mayoría lo hizo el sábado pero con el sábado ese día sábado para judíos y los dentistas se les permitió hacer el examen lo que fue un día después no sé si fue el lunes o tal se tiene que permitir que un examen oficial un examen de oposiciones para ser enfermero profesor en la profesión que sea dos fechas distintas por motivo de religión yo planteo si yo me quiero presentar una oposición y el día de la oposición un día antes me hago un esguince y no puedo ir no me hacen una fecha alternativa y la pregunta es ¿y por creencia religiosa así? ¿eso está a favor de la laicidad? ¿está a favor de la libertad de conciencia? ¿o no? eso es algo que se pasa de la libertad de conciencia de la libertad de conciencia de la libertad de conciencia a comodos razonables de los que luego hablaremos adelante y que son polémicos en el ámbito religista y si un acomodo razonable está de acuerdo con los principios de la laicidad o si podemos entre el acomodo razonable es algo que se sale de los límites de la laicidad y que no es razonable de ese punto de vista esta es una noticia que puede parecer de una más si no fuera porque es en serio en Canadá se permite a los alumnos ir con este cuchillo que se llama un kirpan que es la daga ritual de la religión sida entonces ellos tienen una religión según la cual uno de sus mandamientos se sienten y se ponen y un alumno dice que quiere ir al colegio con ese cuchillo porque es un símbolo de su religión y se les permite en Canadá se permite que los alumnos puedan ir a clase los alumnos de la religión sida pueden ir a clase con el kirpan que es cítico de su religión esto es un ejemplo de acomodo razonable es decir se prohíbe a todo el mundo de llevar armas menos a los de la religión sida que no pueden hacer en la India hay carteles donde pone prohibido por ejemplo una imagen de la estación de correos en el servicio de correos que pone prohibido entrar con armas aquí excepto los sida los sida se pueden ir con el cuchillo y van siguiendo con los sida el olor solicitan poder conducir un moto o motilieta sin casco los sida todas sus creencias es que no se pueden cortar el pelo es que hace demasiado con un turbante que lo recoge que es típico de ellos pero claro el casco no entra y ellos piden como derecho suyo que la ley de tráfico les exima de llevar casco en motocicleta la polémica del acomodo razonable es decir la ley general prohíbe irse el casco pero hay que hacer la excepción para que los sida puedan conducir de acuerdo a sus creencias religiosas sin el casco en la motocicleta esto lo han pedido en algunos países han tenido un hilo se la excepción es un otro tema de de debate pero siguiendo con esto imagino que conocéis la relación paródica del pastafarismo los pastafaris sabéis que dicen que tienen una norma que es ponerse un colador en la cabeza ellos lo hacen como forma paródica como forma de parodiar la religión pero tiene bastante sentido efectivamente lo que les viene a decir es bueno pues ellos tienen otras normas que son igual de asustos de la economía porque ellos claro no son los en arteos no son los en la religión y exigen que les permitan llevar pues en renei hacerse la igual que una monja se puede hacer una copa con el velo pues ellos exigen poder tener un colador de pasta en la cabeza porque su forma de seguramente los adorar a morir es una parodia la verdad que lo hacen para la mala atención pero a mí me parece muy interesante es decir hasta qué punto hasta qué punto de alguna manera ha hecho una crítica bastante sensata a algunas normas religiosas pues eso sería el tema de el delito el derecho las gerencias etcétera en este caso una bueno he seleccionado este tipo de la noticia es un señor un señor mayor que contacta con la vidente el caso es que le suelte un montón de dinero la vidente y la denuncia con estafa porque dice bueno porque los juro que se supone que no han competido no han funcionado la denuncia y el juez le da la razón a la vidente el juez es como diciendo bueno es que si usted creen eso no la puede denunciar es decir la vidente le ha prestado sus servicios de evidencia y los servicios pueden funcionar o no eso es como el abogado el abogado no te garantiza que vas a ganar el juicio te garantiza que va a hacer todo lo posible para que ganes el juicio de la misma manera la juez interpreta que la vidente ha hecho lo mejor que ha podido para que te pongas bien que te pongas bien hasta que punto no hay aquí personas un poco no se como decirlo desaterritas por el derecho pero creo que también está la responsabilidad es que si creas en eso en cierto modo atenta a las consecuencias es una polémica también que a veces tenemos entre escépticos hasta que punto esto es razonable que la justicia dé la razón a los videntes 8.700 euros que cobró por su servicio y para acabar la introducción claro yo voy a hablar también de la ciencia Felleramen no sé si lo conocéis es un autor de filosofía de la ciencia muy conocido en el frío Popper Felleramen filosofía de la ciencia siempre se explica de esa manera es el que hizo famosa la frase del principio todo vale Felleramen es un crítico del método científico es un crítico de la ciencia de hecho dice que la ciencia la magia que todo vale es decir que la ciencia no tiene ninguna prioridad sobre otras formas de conocimiento él dice que lo mismo da un científico que un chamán que un santero que son formas distintas de bueno como tener conocimiento etcétera entonces él reivindica que la ciencia tiene que estar separada del estado él dice aquí en este texto de su famoso libro el tratado contra el metmétodo dice hoy día existe una separación entre estado e iglesia dice pero no hay separación entre estado y ciencia él plantea que tiene que haber igual que el estado tiene que estar separado de las iglesias y las religiones que tiene que estar separado también del estado y viene a decir que los alumnos que tienen que elegir quedan en clase que tienen que dar por ejemplo magia chamánica o fisica el laicismo implica la separación religión-estado implica también la separación de religión-ciencia es relativista el laicismo el laicismo la que ya ha visto me parece yo creo que el laicismo y la ciencia tiene una motivación fuerte ya en su origen de la luz también y yo creo que el laicismo tiene mucho que ver con la ciencia y con el pensamiento crítico y que lo que dice cederameño tiene a mi modo de ver ningún sentido y también de nuevo lo dejo para para el debate entrando ya en lo que sería la propia la propia charla la palabra laicidad remite a dos pues Kirwan me va a advertir que mi opinión es decir la opinión que le voy a decir son opiniones mías totalmente particulares que en parte coinciden con las opiniones de las asociaciones a las que pertenezco pero no completamente yo no hablo ni el nombre autorizado ni de Europa laica ni de ARP ni de ninguna otra organización la laicidad bueno pues se vincula su origen está en dos términos uno francés otro griego el francés laicité y el griego laos laos remite al pueblo indiferenciado laos significa pueblo pero pueblo no es distinto al demos y al de democracia Henry Peña Ruiz que es uno de los más inocentes de los leicistas basa todo su sistema leicista en la distinción entre laos y demos en laos el pueblo es un pueblo indiferenciado es el pueblo que se autoconstituye como pueblo soberano mientras que el demos será democracia son las normas que ese pueblo se da a sí mismo pero una vez que se ha fundamentado en el laos ese laos es el pueblo indiferenciado tiene su base en lo que es la libertad de conciencia la laicidad a mi modo de ver y hay coincido con Peña Ruiz con Teo Gea y otros autores y la mayoría de pensadores laicistas todos están de acuerdo en que la laicidad consiste principalmente en garantizar y promocionar la libertad de conciencia y además en igualdad libertad de conciencia e igualdad son los dos principios máximos que tiene la laicidad consiste en que todos los individuos puedan tener garantizada su libertad de conciencia sin promisión de ninguna otra instancia y que además tiene una igualdad entre los individuos y en ese sentido de que puede estar muy discriminado y tener privilegios por tener unas ideas o ideologías o pensamientos o por tener o por tener otros la libertad de conciencia es uno de los derechos humanos de hecho es el artículo 18 de la relación universal de derechos humanos y se amplia directamente en la dignidad y la autonomía de la persona las personas tenemos dignidad en ese sentido todos somos iguales porque todos tenemos la misma dignidad nadie tiene más dignidad y otra persona es el valor intrínseco que tenemos los seres humanos en tanto de seres humanos y que se concreta en la autonomía tenemos dignidad porque somos capaces de darnos nuestras propias normas somos capaces de pensar por nosotros mismos y de decidir desde nuestro rato y tímido aquellas normas que queremos llevar que queremos cumplir nuestra vida si tenemos dignidad y somos autónomos eso se manifiesta en una serie de derechos que son los derechos humanos y que concretan esa autonomía que tenemos los seres humanos entre esos derechos el de la libertad es de la libertad de conciencia de ahí la vinculación tan fuerte que hay entre el laicismo y la defensa de los derechos humanos hay que decir y advertir y en esto me va a su Gonzalo Ponte Ojea en lo que él llama el teorema del laicismo que el sujeto del derecho a la libertad de conciencia es solo sola y exclusivamente el individuo la libertad de conciencia es un derecho puramente individual no es un derecho colectivo los entes colectivos las iglesias las comunidades etcétera los partidos las asociaciones los grupos étnicos no tienen libertad de conciencia la libertad de conciencia es solo de los individuos y eso es muy importante quiero expresarlo así si tenemos a tres individuos este tiene libertad de conciencia este tiene libertad de conciencia y este tiene libertad de conciencia si los tres se unen por el motivo que sea no hay cuatro libertades de conciencia sigue habiendo tres eso es importante porque remite entonces el derecho a la libertad de conciencia al individuo y no al grupo comunitario en el que ese individuo pueda pertenecer esto para que comprenáis la importancia que tiene si el verdadero estado es laico y no puede reconocer como interlocutor válido al representante de una religión ¿por qué? porque la libertad de conciencia será de todos y cada uno de los miembros de esa religión no necesariamente del conjunto el conjunto no tiene conciencia no es una conciencia colectiva por así decir sino que es cada uno el que tiene su conciencia y su libertad de conciencia esto para Pantiajo es fundamental sin esto para él no hay un elicismo yo comparto esa idea soy ya del absoluto individualismo de la libertad de la libertad de derecho a la libertad de conciencia como decía es uno de los derechos reconocidos en la declaración universal de derechos humanos en concreto el artículo 18 aquí lo he puesto el artículo 18 habla de libertad de pensamiento y libertad de conciencia y libertad religiosa no son tres derechos realmente es el mismo derecho en tres vertientes distintas la libertad de pensamiento se suele resumir en libertad de conciencia y si nos pusiéramos técnicos y nos pusiéramos estrictos bueno pues la libertad de pensamiento y la libertad por así decir teórica la libertad para tener mis propias teorías para tener mi propia cosmovisión para pensar lo que no considere sobre el mundo el cosmos el universo la realidad etc la libertad de conciencia ayuda a la parte más práctica a la parte moral a la parte de las normas de comportamiento de conducta etc y la libertad religiosa es una concreción de las otras dos sería para cuando una persona entre sus ideas pues quiere tener la creencia en alguna debilidad o en alguna cosa así pues para que también tenga derecho a poder creerlo o a no creerlo en la libertad religiosa también implica la libertad de no creer de no tener ningún pensamiento o así decir sobrenatural etc pero es la misma libertad he puesto también la constitución española la actuada en 1978 he señalado en rojo lo que a mi modo de ver es incorrecto en la construcción que tenemos en la constitución actual no se reconoce la libertad de conciencia si tú te ves en la constitución española no aparece la expresión libertad de conciencia pero sí aparece la expresión en el artículo 16 libertad ideológica religiosa y de culto que es un equivalente a la libertad de conciencia del artículo 18 de los derechos humanos ahora bien si me lo fijas dice que se garantiza la libertad ideológica religiosa y culto de los individuos y las comunidades eso es lo que vulnera el principio laicista de que la libertad de conciencia es solo individual no es de las comunidades que es lo que luego va a dar lugar a que por ejemplo el Estado pueda tener convenios de colaboración con entidades religiosas porque las reconoce sujetos de este derecho cuando a mi modo de ver no son sujetos de ese derecho porque son entes colectivos y no personas individuales y luego bueno el apartado 3 la segunda parte del apartado 3 que es la que genera toda la polémica en la constitución española si dijera ninguna confesión tendrá carácter estatal que es lo mismo que decía la constitución de 1931 la constitución republicana simplemente si se quedará ahí tendremos una constitución si no laica bastante laica ahora bien ese añadido es lo que estropea toda la constitución española porque dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad ¿por qué no las religiosas? ¿por qué no las científicas? o las de otro tipo ¿por qué precisamente las religiosas? y más en general las consiguientes relaciones de cooperación y encima menciona precisamente con la iglesia católica y las demás confesiones que pertenece el estándar como de culto con la católica y el caño de paso no se hace falta con las demás este artículo es el más conflictivo o sea que mi modo de ver una constitución que auténticamente debería desaparecer del articulado también los dejo aquí para el debate y bueno el estudio de la gente me voy a saltar y voy a explicar lo que para mí consiste en el laicismo y por qué es necesario el laicismo por qué es necesario la laicidad aquí quiero hacer también una revisión terminológica yo lo distingo propiamente hablando entre laicismo y laicidad pues distingo porque no es lo mismo para los dos palabras pero cuidado yo entiendo que la laicidad es la cualidad de lo que es laico ¿vale? algo que es laicidad si es laico en ese sentido pues hay laicidad en una escuela si es una escuela laica hay laicidad en un estado si es un estado laico entiendo que el laicismo es el movimiento militante en pro de conseguir esa laicidad entonces uno es laicista o un ejército de laicismo cuando él quiere que haya laicidad pero no son términos que se contrapongan simplemente es una cuestión de batir esto lo digo porque hay quien defiende que una cosa es el laicismo y que otra cosa es la laicidad hay quien dice que la laicidad es buena que la laicidad es algo que es bueno pero que el laicismo es mal que el laicismo es pues una forma intransigente de atacar a la religión de querer meterse con las iglesias mientras que la laicidad pues es algo bueno y en su idea la laicidad permite que las chicas deben verlo a los colegios que los sheik van sin casco porque eso se supone que está a favor de la laicidad que apetitan abierta hay quien defiende que hay una laicidad abierta yo entiendo que la laicidad no es ni abierta ni cerrada que la laicidad es la laicidad que la laicidad es lo que es que solo hay una y que el laicismo es intentar conseguir esa laicidad y la laicidad abierta a mi modo de ver es una forma de querer introducir la religión en lo que sería el auténtico laicismo pero eso sí que lo dejo para el debate porque ahí sé que hay porque hay naturalmente contra puestas ¿no? ¿qué es para mí entonces la laicidad? para mí es muy importante el pluralismo si no hubiera pluralismo no tendría sentido la laicidad la laicidad como digo defiende la libertad de conciencia si defendemos la libertad de conciencia es porque hay un pluralismo ante el cual es imposible tomar una decisión absoluta para que me entendáis la libertad de conciencia sobre cuánto suman dos más dos es absurda dos más dos son cuatro quieras o no quieras de ahí no tiene sentido libertad de conciencia no vale decir no pero yo me conciencia que son dos o dos son cinco a ti pero no ahí no hay más que hablar ahora bien en cuestiones sobre el bien el mal el sentido la justicia la moral hay unas posiciones absolutas querer mantener que hay una postura tan absoluta en cuestiones de moral de pensamiento etcétera como hay en cuanto a la suma de dos más dos en modo de ver sería absurdo entonces hay un pluralismo que es irreductible un pluralismo que no se puede resolver y la cuestión es admitiendo el pluralismo y además admitiéndolo como algo bueno admitiéndolo como algo que enriquece como algo que nos hace mejores admitiendo el pluralismo irreductible como convivir todos juntos como podemos convivir juntos sin pelearnos sin quemarnos las hogueras sin torturarnos como podemos convivir al mismo tiempo manteniendo el pluralismo yo creo que el laicismo es la respuesta el laicismo responde a como podemos convivir todos juntos en la diferencia no es necesaria la homogeneidad para poder convivir juntos de un modo pacífico y sin conflictos o por lo menos aunque haya conflictos sabiendo canalizarlos de un modo pacífico y no violento el laicismo responde estableciendo cuatro principios el principio de la libertad de conciencia que hemos hablado de el principio de la igualdad es decir todas las conciencias son iguales no puede haber una conciencia superior a otra ¿por qué? porque la conciencia como decía antes entronca la autonomía y la dignidad todos tenemos la misma dignidad por lo tanto un ateo un agnóstico un cristiano un hermano un psico un pastafario todos tienen la misma dignidad y tienen la misma libertad de conciencia y todos somos iguales en cuanto a valor no se puede justificar la discriminación del privilegio por motivos de conciencia por tanto la libertad de igualdad y los dos principios hasta aquí si yo lo dejaré así prácticamente casi todos los laicistas tienen acuerdo y muchas veces viene la polémica con la neutralidad y la separación para mí estos principios son fundamentales hay doctores laicistas que consideran que estos son principios y estos son medios y entonces se dice bueno y los medios se pueden relajar yo lo llevaría al principio para mí no son exactamente medios te voy a ver y por qué el principio de neutralidad viene a decir si la conciencia individual todos tenemos la misma libertad de conciencia y somos iguales el Estado los poderes públicos deben ser neutrales en cuestiones de conciencia porque si no estarían vulnerando la igualdad si los poderes públicos se posicionan a favor de unas ideas de conciencia de una ideología de un pensamiento y en contra de otro estarían vulnerando la igualdad que todos debemos compartir y debemos tener ese principio de neutralidad se obliga a la separación la separación entre un ámbito público y un ámbito privado un país laico es un país que tiene bien clara la diferencia entre los asuntos que son públicos y los asuntos que son privados donde entraría la religión las religiones entran en el ámbito privado las religiones no pueden entrar en el ámbito público hay una frase de Thomas Jefferson que se llama un muro de separación un muro de separación viene a decir lo de aquí no puede pasar aquí lo de aquí no puede pasar aquí los asuntos públicos se debatan en un ámbito los privados en otro hablamos de ámbitos en abstracto a la vez que sale ámbito público espacio público si no es una cuestión física si no es una cuestión abstracta de pensamiento aquí nos referimos con el ámbito privado el ámbito privado es todo lo que atañe a la conciencia mi pensamiento eso está en mi ámbito privado mis ideas mis creencias mis opiniones mis gustos al estar en un ámbito privado se garantiza la libertad yo puedo pensar en el ámbito privado lo que me dé la gana puedo tener la idea que yo quiera nadie tiene derecho a inmiscuirse en mi ámbito privado y a querer obligarme a hacer algo en contra o a hacer algo en contra de mi conciencia y mi pensamiento por eso está en el ámbito privado el ámbito privado no tiene un sentido negativo al revés en un sentido muy positivo es un ámbito que está alimentado respecto del ámbito público ¿para qué? el ámbito público son las leyes desde las leyes no se puede invadir en el ámbito privado la ley no me puede decir lo que tengo que creer la ley no me puede decir lo que tengo que pensar la ley no me puede decir lo que yo considero en mi conciencia que es lo correcto ¿qué es el ámbito público? el ámbito público bueno el ámbito privado por supuesto es aquello que es particular aquello que tiene valor para mí pero no tiene por qué tener valor para los demás el ámbito público al revés se caracteriza por la universalidad es posible vivir en la diferencia porque a pesar de esas diferencias todos tenemos algo en común lo que tenemos en común es precisamente la dignidad la autonomía y la racionalidad que nos permite pensar en la universalidad y que se expresan los derechos humanos ese ámbito público desde el que se legisla es el que tiene que estar también separado del ámbito privado porque si desde el público desde el privado hay injerencias en el ámbito público entonces se estaría congelando también la libertad de conciencia ejemplo sobre el tema del asesinato el consenso el consenso racional y más empírico en que el asesinato está mal incluso la persona que asesina tiene un reconocimiento porque sabe que lo que ha hecho está mal hay un consenso que es el que permite que haya una ley que prohíba el asesinato ahora el tema del aborto es distinto porque el tema del aborto hay personas que pueden tener una conciencia sobre la cual eso es un crimen es un asesinato porque hay una vida humana un alma o no sé qué pero todos pueden pensar que no ahí no hay un consenso social sobre ese asunto ahí entonces se obliga a que sea en el ámbito privado es decir si tú crees que el aborto es algo pecaminoso inmoral etcétera se te tiene que garantizar que nadie te obligue a votar para que a una persona que no tenga problemas morales con interrumpir su embarazo no se lo podemos prohibir porque si desde el ámbito público prohibimos a las mujeres que no tienen problemas morales con interrumpir su embarazo que lo hagan estamos colando una idea del ámbito privado dentro del ámbito público estamos haciendo pasar lo que es privado por lo que es público y eso entonces vulneraría la laicidad el criterio para distinguir público y privado es el criterio de universalidad lo que tiene un valor universal cae dentro del ámbito público mientras que lo que tiene un valor estrictamente particular eso cae dentro del ámbito privado por eso yo creo que el principio de separación es fundamental para entender lo que es el eléctrico dicho así en general más o menos la laicidad ahora me gustaría distinguir lo que es la laicidad de otras cosas por ejemplo de la tolerancia no es lo mismo no es lo mismo la laicidad es tolerancia es verdad que la tolerancia es un antecedente de la laicidad durante a partir ya de finales de la edad media cuando empiezan a reconocerse los primeros derechos etc lo primero que hay es tolerancia pero como digo tolerancia no es tolerancia ¿por qué? porque la laicidad va más allá de la tolerancia la tolerancia es cuando un estado que puede estar identificado con una religión o con una ideología ese estado tolera permite de hecho la palabra tolerancia viene de la cinturera que se va a soportar es cuando el estado soporta aguanta que haya gente que no comparta lo que es la religión de estado pero entonces no hablamos de un derecho estamos hablando de una gracia estamos hablando de que es lo que te permite no ser la religión oficial por tanto la tolerancia no es todavía la laicidad la laicidad implica la igualdad sin privilegios ni discriminación que es lo que nos lleva a la neutralidad y a la separación por ejemplo de países en los que hay una religión de estado y aún así se permite que aunque si el país es por ejemplo católico o americano se permite que las personas sean de otras religiones o de ninguna eso sería laicismo no si hay una religión de estado ahí no hay laicidad puede que haya tolerancia pero no hay laicidad el problema es que la tolerancia depende de la buena voluntad del tolerante esa buena voluntad se puede acabar mientras que la laicidad garantiza un derecho tal cual del individuo independientemente de la buena voluntad o la mala voluntad de gobernar pues entiendo que no es lo mismo laicidad y tolerancia cuando autores como John Locke por ejemplo John Locke y su carta sobre la tolerancia está defendiendo efectivamente la tolerancia pero no está defendiendo la laicidad de hecho recuerdo que John Locke pensaba que la tolerancia solo llegaba a las iglesias protestantes es decir entre andapartistas presidenianos entre costales y tal si ni los católicos había que tolerarlos ni los ateos tampoco para John Locke la tolerancia se suscribía a las diferentes ramas protestantes pero no llegaba ni a católicos ni a ateos o motivos distintos pero no llegaba esto ya es un poco más complicado no es lo mismo secularismo que laicidad o laicismo en francés como digo la palabra laicidad viene de laicité y la traducción en inglés es secularicent pero secularicent no es lo mismo que quiere decir en francés laicité no es lo mismo laicidad que secularismo secularismo viene de secularización que significa es un término de la sociología y viene a significar la pérdida la progresiva pérdida de influencia de la religión en la sociedad un país se seculariza cuando poco a poco la religión va perdiendo cada vez más influencia en esa sociedad ahora bien la laicidad no es eso la laicidad no tiene nada que ver con que una sociedad sea más o menos religiosa eso en principio laicista le da igual la laicista no le importa si la gente de esa sociedad es más religiosa o menos religiosa lo que le importa es que la religión esté en el ámbito privado y que en el público haya neutralidad mientras haya eso como si el 100% de la población es religiosa a la laicista le da igual uno puede ser religioso y puede ser laicista siempre y cuando sepa que su religión se queda en el ámbito privado y no llega al ámbito público claro el secularismo es intentar reducir la influencia de la religión incluso en la propia conciencia de las personas y la laicidad ahí no entra la laicidad no entra en lo que tú crees de hecho garantiza el derecho de toda persona a creer lo que ella quiera sin interromisión de los demás un ejemplo para entenderlo sería yo creo Turquía Turquía muchas veces es un país laico yo diría que es un país secularista es decir Atartúr en Turquía es verdad que impone la separación impone la neutralidad etcétera pero no lo hace respetando la libertad de conciencia de hecho Atartúr en Turquía no pone un régimen de partido único yo diría que no era un estado laico sino que era un estado secular o un estado secularista en ese sentido de que a la laicidad le da igual que haya más o menos religión en la sociedad el laicismo no busca que la religión poco a poco vaya a menos que desaparezca lo que quiere es que la religión esté en su sitio mientras esté en su sitio desde el ámbito privado como si al 100% de la población quiere ser religiosa la religión sí es anticlerical totalmente pero no es antirreligiosa la religión no la laicidad sí que es claramente anticlerical pero eso no es lo mismo que antirreligioso aunque muchas veces se quiera confundir esos términos una persona es antirreligiosa cuando está en contra directamente de la religión y considera que la religión es negativa y que hay que acabar con ella el religión no entra ni la religión es mala eso tiene que decidir la persona en su conciencia pero sí que es anticlerical ¿qué entendemos por anticlerical? lo he puesto a clerical y que es clerical o clericalismo ahí podemos utilizar la etimología la palabra clero viene en el griego cleros que representa un grupo de elegidos de privilegiados que han sido seleccionados por Dios para dirigir al laos el laos es el pueblo yang entonces en ese sentido el clericalismo es cuando hay un grupo de personas normalmente los autodenominados representantes de una religión que quieren guiar y orientar al conjunto de la sociedad según sus propios dictados y no según la libertad individual de cada uno en ese sentido es verdad que la laicidad es anticlerical porque defiende que el liderazgo de la sociedad tiene que estar en la propia sociedad democráticamente y respetando la libertad de conciencia hay un clericalismo cuando el clero quiere dirigir los asuntos públicos es decir cuando desde lo privado se quiere dirigir lo que es público en ese sentido por supuesto que la laicidad es anticlerical total y absolutamente anticlerical pero no antirreligiosa la ley de 1905 de Francia de separación de estado y religión no era una ley realmente antirreligiosa era una ley claramente anticlerical y yo creo que viene hecha por ser anticlerical ah y luego quería hablar del relativismo entonces mucha gente hay gente que puede pensar entonces si la laicidad defiende la libertad de conciencia que cada uno piense lo que quiera entonces somos relativistas y no hay nada común cada uno piensa lo que le da la gana vamos a ver no yo creo que la laicidad no es ni mucho menos relativista en ese sentido que ya ven no lleva nada de razón la laicidad se asienta en valores fuertes en valores políticos morales que son muy fuertes como son la libertad la dignidad la autonomía eso no se pone en cuestión entonces yo quería distinguir lo que es moral pública de cada una de las morales privadas así que voy a meter un poquito en filosofía y espero que se me entienda en filosofía hablamos que tenemos un concepto que es el concepto de trascendental que no hay que confundir con trascendente que es otra cosa distinta trascendental significa condición de posibilidad hay por ejemplo ya veis como un ejemplo de Spanielder para poder jugar al fútbol es condición de posibilidad que haya dos equipos si no hay dos equipos mal vamos eso es una condición de posibilidad ahora bien que los jugadores sean rubios o morenos eso es un igual no igual que sea rubio que sea moreno castaño pibirrojos pero tienen que haber por lo menos dos equipos algo es una condición de posibilidad cuando es necesario que esté para que pueda ser posible otra cosa para que haya laicidad hay unos valores que son trascendentales que son condición de posibilidad no puede haber un régimen laico si no se respeta la libertad si no se basa en la dignidad de las personas o en su autonomía que es la moral pública el conjunto de valores que soportan a la laicidad y sin los cuales no había laicidad esta moral pública es la que luego permite que haya diferentes tipos de moral privada respetando los valores trascendentales de la moral pública luego cada uno puede tener su moral privada por ejemplo si alguien dijera pues yo en mi religión pienso que hay que hacer sacrificios humanos eso en un estado laico no se puede permitir pero ojo eso no es un atentado a la libertad de conciencia precisamente se prohíbe el sacrificio ritual para respetar este tipo de moral por eso le variamos al tema de los límites ¿qué límites hay de la libertad de conciencia? todos los derechos tienen límites no hay ningún derecho que es absoluto ni sufrir el derecho a la vida los jueces admiten por ejemplo que en caso de defensa propia se va a ir incluso a domicilio a matar al otro y se tiene la manera que hay para proteger tu propia vida bueno pues incluso la libertad de conciencia también tiene límites ¿hasta dónde puede llegar la libertad de conciencia? podríamos llegar al absurdo como he dicho alguien dijera no, no es que yo tengo que tener derecho a hacer un sacrificio porque como en mi libertad no, no hay unos límites hasta ahí nos llega entonces ¿cuáles tienen que ser esos límites? mi respuesta es que el límite es el orden público la libertad de conciencia sobre un límite que es el orden público pero ojo cuando vemos el orden público no nos referimos al sentido que tenía en el tribunal el orden público no tiene nada que ver con eso pero el orden público entendemos ese conjunto de valores que sustentan a la laicidad a esa moral pública que son principalmente los derechos humanos ese conjunto de derechos que hacen posible que tengamos libertad de conciencia en igualdad así llegamos por ejemplo a que en nuestro código penal hay un artículo que castiga la blasfemia todavía en el siglo XXI el código penal sigue teniendo la blasfemia como dedito no con esas palabras pero sí con lo que pone aquí dice aquí que en las mismas penas en la multa de otros de meses incurrirán los que hagan públicamente escarnio de palabra por escrito de quienes no profesan religión o creencia alguna y arriba de quienes sí es decir quien haga si ya vio por ejemplo aquí dice la cierta parodia de la religión podría ser condenado pero yo creo que eso es un límite injusto a la libertad de conciencia yo creo que la libertad de expresión que a la fuerza es una manifestación de libertad de conciencia no puede estar limitada en este sentido yo creo que es un límite ilegítimo a la libertad de conciencia la libertad de conciencia puede prohibir como digo el asesinato etcétera el secuestro pero la expresión yo entiendo entiendo que no con este artículo bueno se me olvidaba esto hablando de la crítica a la religión de los límites a la libertad de conciencia que límites quiero estar que reflexionemos sobre que límites tiene que tener la libertad de conciencia quiero llegar a la idea de que la libertad de conciencia su límite es el orden público que no hay otro límite que los sentimientos o las propias creencias de las personas no pueden ser un límite a la libertad de pensamiento y en la libertad de expresión por eso no sé si recordé esta campaña es la campaña del bus a teo creo que en Valencia se lo va a hacer la campaña esta también si yo en Madrid si yo en Barcelona y pensaba que también en Valencia no sé si lo va a hacer bueno pues un ejemplo de libertad de conciencia yo creo que hacer publicidad de en este caso lo que decía esta campaña que era probablemente Dios no existe no te preocupes y disfruta de tu vida por cierto un mensaje que a mi modo de ver ni siquiera es ateo como mucho agnóstico porque dice probablemente no dice Dios no existe dice probablemente Dios no existe deja de preocuparte disfruta de la vida bueno por loco Valera que entonces era el presidente de la Conferencia Episcopal dijo que esa publicidad es socavaba derechos fundamentales él estaba diciendo que esta publicidad estaba en contra del derecho fundamental a la libertad religiosa yo creo que no para nada en ningún sentido hacer publicidad de ideas ateas agnósticas o directamente antirreligiosas yo creo que en ningún sentido se puede considerar un límite a la libertad de conciencia todo lo contrario precisamente la libertad de conciencia necesita la crítica el hecho de que la persona pueda tener opiniones distintas y pueda elegir entre ellas blindar a las personas de la propaganda de otro tipo de ideas sí que sería totalmente contrario a la libertad de conciencia fijaros la contradicción en la que entra en rojo varela dice que este autobús vulnera que no respeta sus derechos que esto es insultante que no debe ser bueno si eso fuera cierto a mí la Biblia me llama Nefi la Biblia dice dice el Nefi en su corazón no hay Dios bueno momento y esto no es insultante debemos entonces coger la Biblia y decir oye prohibir ese libro ese libro no respeta mi derecho como ateo entonces yo creo que tanto derecho tiene la Biblia a insultar a los ateos como con mucho más respeto esta campaña simplemente está diciendo que hay cuestiones si Dios existe o no existe no creo que en ningún sentido se pueda considerar que esto es un atentado a la libertad de conciencia lo pongo porque últimamente existe y por eso empezaba hablando de lo de la ofensa y la provocación últimamente existe una tendencia a que las opiniones son sagradas a que no te puedes criticar la opinión de ninguna persona fomentar la ciencia fomentar el pensamiento crítico el ateísmo etcétera muchas veces se toma como un insulto y hay gente que dice es mi opinión respétala pero si a ti quieres respetar todo lo que quieras pero la opinión no necesariamente las opiniones están para ser criticadas ojo no te voy a hacer nada malo por creer no te voy a insultar no te voy a pegar no te voy a torturar no voy a hacer todo lo que hiciste vosotros hace unos siglos a nosotros yo no lo voy a hacer pero no nos escudemos en el asunto de que como es mi opinión no tengo por qué recibir ninguna crítica con nada que una opinión sale del ámbito privado y se expone en el público se expone a la crítica una vez que un hecho me dice algo tiene que aportar lo que más tiene derecho a pedir las pruebas a pedir los argumentos estamos inocépticos al paro porque bien yo he hablado con gente que cree en la homeopatía que cree en el reiki que cree en los ovnis y cuando dice bueno pero ya solo habrá alguna prueba no te metas con mis cereales pero vamos a ver si querés algo tendrás algún motivo para quererlo o por qué no eso es lo que pienso es mi opinión es mi opinión es mi opinión ya no te pueden tocar yo creo que no que no hay que ser que el límite la libertad de conciencia no puede estar en la sensibilidad de cada uno digamos la palabra es que y eres sensibilidades es que hay gente que la tiene a flor de piel es que hay gente que no le puedes decir absolutamente nada bueno luego hay casos luego hay casos de Javier Crae Javier Crae con ese artículo que dijimos se intentó condenar por aquel vídeo no sé si os recordáis en el que cocinaba un Cristo etcétera y se le quería condenar por el artículo del código penal que da vigente que castiga la blasfemia y lo que le parece era muchísimo más grave en el caso de Charly Gerto desde luego que hay muchísimas cosas es un estudio muy complejo hay muchísimos elementos pero hay una cosa bien clara ahí mataron a los dibujantes que según el islam más integrista se burlaba del profeta y eso levantó una campaña de solidaridad con ellos hay gente que no le gustó la expresión que tal que cual bueno yo creo que todo el mundo tiene por supuesto derecho a libertad de conciencia de la vida y a libertad de expresión y que aunque a alguien no le guste lo que otro dibuja o lo que otro hace pues no lo mires nadie obliga a leer esta revista como nadie obliga a leer el jueves si no te gusta pues no la compres amenazar y llegar a matar a una persona por dibujar algo así la interrupción para decir que en algún momento llegué a ver en Facebook Charlie mueve un lápiz ni Dios mueve montañas si, si, si es gravísimo es verdad que he puesto hasta dos portadas porque me parecen efectivamente que son portadas duras las cosas como son pero es que nadie obliga a mirarlo nadie obliga a verlo si no te gusta no lo veas si no quieres saber qué es lo que hay detrás o qué es lo que quieren expresar con eso pues no lo mires tenemos que tener derecho a la irreverencia tenemos que tener derecho a la impiedad a la blasfemia a que cada uno pueda decir lo que quiera lo que no podemos es ir con unos fusiles con unos calámicos y matar a unos cuantos dibujantes solo porque están ejerciendo su libertad de expresión podemos criticarlos podemos decirles podemos hacer contracritica pero me parece que no es mucho menos aceptable el asesinato de personas por motivos de conciencia y aquí es donde llegaba a que el único límite de la libertad de conciencia tiene que ser orden público entendiendo por orden público los derechos de todas las personas los derechos humanos y las instituciones que garantizan esos derechos prohibir el racismo el sexismo la homofobia llevan contra la libertad de conciencia es que eso es necesario para precisamente que haya es condición de posibilidad para que haya libertad de conciencia y para acabar quería acabar porque ya creo que me estoy alargando muchísimo para acabar ¿dónde está la ciencia? si la ciencia entra en el ámbito privado o entra en el ámbito público según Fajerabén la ciencia está aquí según Fajerabén las escuelas desde el ámbito público lo tienen que enseñar ciencia tienen que enseñar ciencia al que crea la ciencia magia al que crea la magia astrología al que crea la astrología claro ¿hacia dónde va? yo creo que la ciencia claramente entra en el ámbito público ¿por qué? precisamente la ciencia por su definición por lo que es la ciencia por el propio método científico la ciencia es pública de hecho ciencia oculta es un símbolo la ciencia no puede ser oculta la ciencia necesariamente tiene que ser pública la ciencia tiene un método que consiste en plantear su problema recoger unos datos hacer unas hipótesis contrastarlas comprobarlas experimentarlas publicar los resultados precisamente para que sean criticados y poder revisarlo la ciencia necesita esa última parte de publicación revisión por pares etcétera sin eso no hay la ciencia entonces la ciencia necesariamente y por definición tiene que ser pública yo creo que la ciencia cae absolutamente desde el lado desde el lado de lo público por eso entiendo que en el ámbito público tenemos que estudiar ciencias física matemáticas etcétera lo que no podemos es estudiar religión creo que el maicismo tiene que defender claramente que la religión salga de las escuelas públicas y caiga del ámbito privado pero que en el ámbito público tenemos que enseñar ese pensamiento crítico racional y por ende también científico que es el que nos permite poder generar nuestra autonomía de pensamiento poder conocer el mundo de la mejor manera posible y poder desarrollar nuestras propias ideas y yo creo que con esto acabo y con esto ya le paso a la imagen y yo creo que con esto y yo creo que con esto y yo creo que con esto yo puedo crechar yo puedo cargármelos en un problema ¿cómo se construye ese ámbito público para decidir si una cosa está bien o está mal? perfecto preguntas cortas me encanta eso es que es complicado vamos a ver ¿cómo construir el ámbito público es el ámbito que tenemos en común? lo que compartimos y ahí aludía el concepto de trastorno mental pero que hay que distinguirlo de mayoritario a ver si con algún ejemplo me pudiera salir imagínate que tuviéramos que crear una comunidad desde cero y dijéramos venga vamos a establecer las normas para que todos estemos cómodos en esta comunidad la crece que esa comunidad la que impone vamos a utilizar el ejemplo un judío un musulmán y un cristiano ellos quieren establecer unas normas sociales políticas que regulen su convivencia y donde todos estén conformes y entonces dicen bueno pues la que ya tiene que ser católico vamos a poner norma que lo que sé que las fiestas católicas sean las fiestas oficiales evidentemente el musulmán y el judío dicen no porque yo no soy de esa religión eso a mí no me parece bien entonces pues esa norma no si quien te va haciendo y llegan a la conclusión por ejemplo de que no va a haber ninguna fiesta religiosa ni una religión en concreta que cada uno puede hacer la suya pero no hay ningún oficial pero se ponen de acuerdo en que por lo menos todo el mundo tiene que creer en alguna religión votos a favor el musulmán de acuerdo el matólico de acuerdo y el asunto de acuerdo esa norma sin laica no ¿por qué? porque tiene en cuenta a las personas que de hecho están participando en esa toma de religiones hay que tomar un punto de vista distinto es el punto de vista trascendental vamos a pensar no solo en los que están sino en los que prefieran estar si mañana le hago un ateo a nuestra comunidad no va a estar discriminado porque tenemos la norma pensando en nosotros en lo que estamos ahora no pensando en todos los posibles por tanto la norma si pensamos en todos debe ser que no incluya también a la persona que sea atea o de otro tipo entonces el planteamiento es ponernos a un nivel de pensamiento que podemos pensar lo trascendental lo universal no solo lo mayoritario sino lo universal para que nadie se pueda sentir excluido explica porque John Coles hablaba del pelo de ignorancia de la posición originaria Habermas pues habla de que hay que tener unas condiciones de posibilidad de diálogo etcétera que así es un tema más complejo de explicar pero la clave está en y ahí es lo que es lo que enlaza con el pensamiento crítico la racionalidad que tenemos todos en común seamos católicos ateos musulmanos o lo que sea que tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos y usar la razón pues razonando podemos llegar a consensos por lo menos razonables no digo ya racionales que sean por ejemplo los aspectos de la matemática etcétera pero sean los consensos razonables revisables con el paso del tiempo porque se pueden ir revisando que progresivamente irán por así decir descubriendo derechos a lo mejor los derechos musulmanes necesitan más que eso pero ahora hasta aquí tenemos que respetamos en teoría los derechos humanos pero progresivamente a lo mejor hay que ir a pero lo que voy es que esos consensos esos consensos racionales consensos en función de argumentos de pruebas de razonamientos en ese caso de que en mi opinión que usted es la tuya que usted es la tuya bueno vamos a ver en ese modo racional cómo nos ponemos de acuerdo en una serie de normas que sean comunes yo creo que el ámbito público se pone ahí pues a partir de ahí hoy en día por ejemplo no hay consenso en el tema por ejemplo de intervención del embarazo pues yo creo que nos aparece una ley que no hay un consenso racional sobre si el estatuto moral de la actitud si es o no tiene un estímulo y el tema de los animales creo que un poco yo estoy detallando yo no como carne yo defiendo los animales pero creo que no hay que prohibir lo que para que son ciertas formas de maestrarte animal porque creo que no hay un consenso al mismo suficiente o nacional para eso y si no hay como poner mi forma de pensar a personas que pueda o no yo creo que por ahora yo nunca hay una ley que prohibiera la función de carne aunque yo creo que eso sea un mineral pero es una idea que me puedo aplicar a mí mismo yo creo que legalmente se la puedo aplicar a los demás lo haré con mi ejemplo la ley con el activismo lo haré de otras maneras pero por ley no creo que esas asignaturas no los prohibirían los todos yo entiendo que no hay un consenso no hay a lo mejor entre unos años hay un consenso y me he hecho la falta que ni prohibirlo lo mismo que se vacían las plazas de tono porque la gente deja de ir pero que yo entiendo que hay que buscar los consensos yo creo que la gente un consenso fuerte de los derechos humanos que daban para mí bastante y de ahí a ver voy a pedir la palabra por ahí bien hay más intervenciones pero por esto último que has dicho yo creo que no no comparto tu idea del tema de los animales porque yo cuanto menos lo que sí que plantearía es ni un duro público para los animales que yo cuento toda la identidad y de esa aportándolo o sea estando un poco que lo que quería sinceramente felicitarte creo que has entrado muy bien en el tema has dado una serie de incógnitas y lo que quería era mi opinión sobre algunos sobre todo los primeros temas que has planteado pero estas planteas yo creo que para ahora pues que pudiéramos dar la opinión has dicho el tema por ejemplo de los velos en las escuelas y tal y ese tema lo tengo muy claro pero lo tengo muy claro desde un punto de vista práctico es decir yo prohibiría dentro de las escuelas voy a diferenciar lo que es la maestra de lo que es la alumna voy a referirme a la alumna y hablo de mujer porque es donde se ve más claramente la discriminación por ejemplo el que lleve velo o no lleve velo eso quizás es lo secundario yo es que voy más a lo práctico es decir si hacen prácticas de natación ¿qué hacemos? la chica que es musulmana no nada con lo cual la estamos discriminando entonces partiendo de esa base no admito ningún tipo de discriminación porque estaríamos discriminando la educación con lo cual todo aquello que por cuestiones religiosas morales por lo que sea impida lo que es la normalidad yo lo prohibiría o sea sí de claro eso con respecto a la alumna el velo en concreto desde el punto de vista de la alumna tengo sensaciones encontradas lo que sí tengo claro es que si hay que hacer natación hay que hacer natación y si se tiene que ver un bañador se tiene que ver un bañador eso es de cajón el tema de los SIC sería algo parecido es decir si la ley dice que hay que ir con los conmoto pues hay que ir con cajón en moto cuando llegue a su casa que se ponga el turbante sería un poquito ningún planteamiento luego con respecto a la profesora o la maestra o el funcionario público o sea yo me da igual aunque sea el profesor o la maestra o el funcionario público que tú vas a una ventanilla y te está atendiendo yo ahí también estoy en contra de que tenga distintivos religiosos por una cuestión muy sencilla también porque yo me podría sentir insultado y decir todo símbolo religioso es un símbolo representa algo yo soy ateo entonces si yo voy a un sitio y me veo un tío con un crucifijo así de grande aquí yo digo usted no está condenando porque es un símbolo representa algo que está escrito es como si yo estuviera dando clase y llevara ahí y dijera yo soy ateo y los que son mis animales y galletes son gilipos la pregunta la hay no es que más que preguntar yo creo que era es que no era pregunta era una pregunta porque las preguntas las ha lanzado yo creo que era el tema ese y luego con el tema ya volviendo los animales también en este momento yo por ejemplo un tema que se permite hace poco había un debate y me parece una barbaridad también es que se permita por cuestiones religiosas el sacrificio de animales según la religión a ver si hay una ley que dice que un animal hay que matarlo de cierta manera a mí lo que los musulmanes digan que tienen que matarlo cortándole el cuerpo es una barbaridad entonces resumiendo y ese tipo de cosas las preguirían hay marcas de las preguir hay es que lo que hay que seguir el tema porque sé que es complicado y entre laicistas eso es el debate porque hay cosas que han sido popular como decía reclutifico en la escuela es un sacado ahí no hay pero esto sí que nos genera polémica yo hubo un tiempo que era favorable a lo de él pensaba que bueno porque así que lo voy a llevar porque era su libertad y tal y cual luego leí a la autora que es Catherine Pinsler que es laicista francesa y me aportó unos argumentos que a mí por lo menos me parecieron bastante convincentes leí a decir que la educación no es un servicio público que eso es un derecho fundamental de la persona que le distingue es que la relación profesor-alumno no es la misma que la relación administrativo el ciudadano que pasa a arreglar el papel ¿por qué no es la misma? yo voy por la calle y una persona conmigo por lo que sea no me gusta no miro pero el alumno está obligado a ir a la escuela pues si el alumno está obligado a ir a la escuela y él no puede apartarse y estarse de ahí si uno tiene una kippah el otro tiene un velo el otro tiene su cuchillo así por ahí y todo eso todo eso también de alguna manera le está influyendo a él y esa influencia ya la tiene en la calle en la vida digamos fuera del colegio consigamos que los colegios sean por lo menos la oportunidad en la que los alumnos se abstraigan del mundo empírico para que puedan llegar a la crítica que ellos se sientan que están por así decir separados de lo que es el mundo exterior para poder reflexionar precisamente con la distancia suficiente sobre el mundo exterior y puedan de alguna manera pensar y decir bueno ya no voy a pensar como un musulmán como un cristiano como un ateo sino voy a pensar desde el punto de vista de la razón y de esta vicial críticamente para poder acceder a esa distancia crítica que se prenda razonar sobre la realidad claro eso implica que de alguna manera la escuela sea neutral en un modo bastante estricto algunos alumnos experimenten por primera vez no sentirse musulmanes, cristianos, ateos y antes que de un punto de vista de estudiantes van a ver lo que es la realidad y luego elegirán libremente si quieren por la calle llevarle o llevarle todo lo que quieran llevar pero que la escuela debe permitir ese elemento de reflexión distanciándose críticamente de lo otro claro visto así me parece un argumento de peso para que la escuela sea lo más neutral posible pero ojo no debemos consumir neutralidad con etnocentrismo porque puede ocurrir los valores que tenemos asumidos como normales o dentro realmente sean los valores de una creencia de una confesión o de una cultura concreta hoy en día tenemos un mundo intercultural multicultural y debemos respetar ese pluralismo cultural que existe ese pluralismo cultural no nos debe llevar a nivel relativismo pero sí que nos tiene que servir para no creer o para no confundirnos y pensar por ejemplo hace unas décadas pues lo que sí se considera que ser católico era lo normal era como que lo neutro de alguna manera y creo que sabemos que no hay que tener cuidado en no caer sin querer en el etnocentrismo digamos básicamente un acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho pero el tema era como no razonable es jodido es difícil porque cuando cuando te dice un por ejemplo un sí él te dice es que si me obligas a llevar casco no me permite practicar mi religión no me obliga a llevar el arquitecto valiente entonces tú me tienes que acomodar me tienes que hacer una ley que me permite una extensión para que yo pueda llevarlo yo creo que no es decir el coste de la religión debe de recaer en el propio religioso nadie te obliga a ser un sí si tú tomas si tú tomas esa religión el mismo esa religión los costes que implica la propia religión porque distinto sería si me dices hay que poner una rampa para que una persona descapacitada pueda entrar por supuesto que sí porque esa persona no ha elegido ser descapacitada a esa persona le ha ocurrido él sí elige su religión pues el hacendaje de su religión o el moto para tener tu religión y eso es un coste y lo que es un hijo los girse en cuanto al pelo es otra cosa volan mal los rastafaris que son puros y pasan de todo habían pedido aquí la palabra y luego yo el único bueno primero que ya es por la presentación me ha encantado pero el único punto en el que quizá raya un poco ha sido cuando has diferenciado entre el consenso que había en el homicidio y el punto este del aborto que es ya más como como hay diversas opiniones pues no se legisla curiosamente el resultado de no legisla es la opinión de uno de los grupos o sea que tampoco lo veo tampoco equiparable de todo en cualquier caso eso de que haya consenso no me parece muy no sé creo que buscando algo justo y perfecto se consigue un resultado de opinión malo y alejado de lo que podría llegar a complacer a la mayoría o algo todo o sea no hay término medio que pudiese no se puede legislar con términos medios si de pronto tienes un 3% de la población que es asesinado como algo aceptable en plan de si me ofenden a la palabra yo puedo matar pues entonces oye vamos a dejar de legislar porque ya no hay consenso sobre el homicidio vale volvemos al tema del consenso yo hablo de un consenso en base a razones es decir nadie hoy en día argumenta con peso con razones que el homicidio a voluntad se pueda permitir ojo a lo mejor hace tiempo si hace tiempo alguien hubiera dicho no yo tengo el derecho a matar que ha matado a mi primo ahora mismo es un consenso en que no los consensos los consensos son históricos los consensos se van ocasionando pero una vez que se asientan porque el policial nadie argumenta un peso a favor del homicidio entonces cuando yo doy consenso no me refiero a que estemos de acuerdo todos sin más sino a tener unos motivos razonables que presentar encima de la mesa y el tema de la interrupción del embarazo es que es cierto que hay motivos argumentaciones morales a favor y en contra en las que moralmente es difícil elegir entonces como hay es verdad que es difícil porque el que argumenta a favor el que argumenta en contra no está diciendo churadas sería que hay argumentaciones fuertes en ese sentido el legislador yo no creo que deba posicionarse en un tema moral de una parte o de la otra en ese sentido yo entiendo que la libertad tiene que primar cuando hay un consenso fuerte sobre un asunto de estos que son temas de conciencia y aparte yo creo que mucho la libertad por ejemplo yo fumo y no hay ningún argumento a favor de que fumarse a vuelo pero no estaría nunca jamás de acuerdo con una ley que prohibiera el tabaco radicalmente no sé si te explico cuando va a hablar del consenso no hay un consenso racional en base a la razón racional mínimamente argumentar y sostener creo que en el asesinato no hay ahora mismo ninguna posición hay veces que veo noticias que ven y el poseyó todo es con respecto a lo mismo del consenso y la separación entre lo público y lo privado que ocurre cuando se encuentra con argumentos científicos por ejemplo y no hay un consenso la famosa homeopatía o incluso igual en temas espinosos como el aborto hay muchos argumentos reales pero también hay argumentos científicos a favor y en contra que puede ser complicado que igual no hay un consenso entre las personas pero sí que hay argumentos científicos que apoyen o no apoyen uno de los dos y también con respecto a la educación de un niño eso corresponde al ámbito público o privado porque no tiene sentido decir que este niño es cristiano igual que no tiene sentido decir que este niño es comunista o este niño es del PP porque eso es una cosa que una persona madura conforme crece conforme aprendes pero también a ver quien dice un padre oye que no tienes derecho a educar a tu hijo eso es competencia del Estado o de los padres o exactamente como más el problema de las preguntas largas que se componen de un montón de cosas y de un montón de temas en lo de la homeopatía hay un consenso claro normalmente no queda una sola molécula de nada eso es punto 1 no hay pruebas a nivel social o sea yo lo sé a nivel social eso no es un consenso científico que es otra cosa el problema en este caso del embarazo es que no sabemos si en la semana 22 la 23 o la 24 hay una diferenciación y hay debate científico por el tema de fijar plazos que es otro tema luego hay un en Francia que están en el tema de la laicidad están mucho más formados que nosotros con respecto a la escuela yo creo que lo que más que no lo sé traducir bien pero tenían un mensaje que decían que la escuela enseña no educa educan los padres la escuela enseña pero es lo mismo conocimiento que educación y a partir de ahí hay límites difusos o sea si unos padres quieren que su hijo sea judío es un tema de sus padres la escuela no la escuela les enseña les enseña matemáticas que son la física música ojalá filosofía que la quieren quitar pero no no les da eso la educación es de los padres y la enseñanza es de la escuela y ahora que habla el experto a ver decía los consensos son históricos se van se van logrando ojo y se van cambiando antes de Galileo el consenso era el geocentrismo en un momento es que había argumentos de peso a favor del geocentrismo poco a poco se fueron ocurriendo nuevas pruebas nuevas cuestiones y el consenso cambió pero ojo no cambió porque sí cambió porque cambió el peso de las pruebas donde había más pruebas a favor del geocentrismo se vuelven el geocentrismo en la propia comunidad científica valió ese consenso los consensos pueden ir cambiando las cuestiones que cambian en función de esos dos argumentos de las pruebas los experimentos que se van haciendo ahora mismo el consenso científico es en contra de la problematía igual entonces tampoco la prohibiría a pesar de eso yo no lo prohibiría cada uno que haga lo que quiera se le critica anda y le pone la varilla pero no le habría ni mucho menos a prohibir ahora mismo quién sabe si dentro de 100 años va a haber un consenso a favor de la mioparidad quién sabe yo creo que no yo creo que no lo va a haber pero bueno hipotéticamente podría haberlo porque los consensos van cambiando en ese sentido entiendo lo importante es comprender el carácter histórico de los consensos que no es algo sustancial esencial no está en punto no es absoluto pero eso no lo que diceis ante los activistas no es porque sino caprichoso es porque en un momento dado hay unas pruebas que son más que indican eso para lo mejor se entiende mejor con un juicio cuando el juez establece la inocencia la culpabilidad se puede equivocar se puede equivocar pero en función de las pruebas que hay lo más razonable es el principio de la teoría de la misma manera la ciencia cuando hace una respuesta cuando hace una respuesta es que la mayoría de la comunidad científica piensa que hace una manera es porque en ese momento la mayor parte de las pruebas apuntan hacia esa hacia ese hipótesis ahora que en biología abusiva la mayoría de científicos son gradualistas pero sin embargo también están ahí con los seguidores de Stichard que son saltacionistas el consenso ahora mismo es mayoritario a favor de la postura gradualista ¿quiere decir que es una verdad absoluta? no vamos a esperar el peso de las pruebas ahora si lo que no hay ninguna prueba por el creacionismo eso es que no hay el consenso por ejemplo sí que está mucho más claro y en cuanto a la educación vamos a ver el Estado yo creo que no puede educar a los niños yo no creo que tenemos una opinión platónica en la que el Estado porque sea un Estado autoritario un Estado estatista ahora bien es cierto que a veces sería salvar algunos niños de sus padres yo por ejemplo soy muy contrario al John Schooling la idea esa de educar en casa yo creo que no yo creo que la educación pública con todas las cosas más fe aunque viene no es una cosa buena es que permite que los estudiantes accedan a unos conocimientos y unos contactos que no accederían si estuvieran enterrados en su casa imagínate a un hijo de gente de Opus Dei educado en un contexto cerrado de Opus Dei que visión que emplea la realidad de esa persona si ese hijo va a la educación pública le van a hablar homosexuales le van a hablar de los receptivos que luego podrá decidir entre lo que le han dicho en un sitio y en su casa lo que a él le gusta más pero la educación pública le va a dar la oportunidad por lo menos de poderse lo plantear en ese sentido ser un defensor total y absoluto de la educación pública y de la escolarización obligatoria por lo menos hasta cierta edad por supuesto en educación pública en la calle participativa democrática etcétera no una ideológica vikila ideológica en ese sentido los padres creo que tienen derecho a educar a sus hijos con lo mejor crean el padre católico que educar a su hijo para que sea católico lo hace porque lo quiere y porque cree que es bueno para él me parece bien ahora bien lo que no le puede es prohibir a su hijo que conozca otras cosas el hijo tiene que saber que hay más realidad que la que dicen sus hijos de los padres y mientras eso se entera y de verdad no tengo ninguna objeción creo que eso se consigue con la educación con la educación y bueno y te vas toda la razón que me ha dicho el chato que dice que no hay niños musulmanes católicos indecudios hay niños igual que no hay niños socialdemócratas conservadores liberales hay niños si un niño yo creo que os parecía aberrante si os dijera mira que es tan niño de 7 años que es trojista no el niño distingue entre si es talintroski o es malietista o es yo creo que que no lo puede saber el niño no está capacitado para comprender eso de la misma manera los niños no están capacitados para comprender si es mejor esta o más de la edad o lo que decían los ancianos yo creo que eso es una barbaridad yo creo que no habría que reconocer que los niños tienen religión hasta que son adultos y que por lo tanto aquí hay que tratar como niños que son y no como niños pero también claro en el proceso educar el padre católico conca a su hijo en el catolicismo se produjeron una serie de sesgos muy fuertes que no es como el minuscate que no puede elegir no serlo que es cierto que luego en su vida va a poder elegir pero ya hay una serie de sesgos muy fuertes que no afecta eso contra la libertad del individuo yo creo que la libertad defiende eso defiende que se pueda equivocar y que pueda ser el padre a su hijo eso es del ámbito mientras que sea del ámbito privado exactamente está protegido por la necesidad claro porque como digo el que hoy va a hacer por su bien o sea es que si la educación se estalla donde la pequeña hay que intervenir y en su momento lo que está haciendo es prohibir de su papel de otras cosas sería muy difícil educar de un modo totalmente pero creo que sería imposible totalmente entonces lo que habrá que hacer con nosotros es compensarlo yo creo que para la educación o para la propia convivencia por otro lado estudios recientes quitan mucha importancia de la educación de los padres que casi no saben que influyen mal los iguales que los que retengo particularmente en ese sentido a lo mejor no es tan grave a lo mejor un segundo José yo quería hacer un poco de abogado del diablo voy a preguntarte algo en lo que estoy en absoluto desacuerdo simplemente te lo pregunto porque quiero contar con tu opinión como filósofo y es justamente respecto a este tema de la educación si yo fuese extraordinariamente religioso podría decir bueno es que tú lo que estás haciendo es imponiendo tu forma de ver la vida a mis hijos y yo no quiero que mis hijos vean eso y especialmente por lo que acabas de decir no quiero ver primero que vean ciertas cosas en mi colegio y segundo que se relacionen demasiado con gente que yo considero que no lleva la vida correcta y además a mí esto de la razón pues está bien hasta cierto punto pero hay otros modos de conocer como decían los amigos postmodernos y uno de los modos de conocer es la verdad revelada y yo creo en ciertas verdades reveladas ¿vale? ¿eso cómo se argumenta en base a lo que tú has estado comentando? porque a ver la laicidad es una tú estás dando por supuesto que hay gente que es cristiana musulmana sí y laico hay gente que es cristiana musulmana ateo agnóstico y el laicismo está en un plano distinto no está en el mismo plano cuando va a ser lo que yo le tiene que eso es es un plano distinto es el plano de la convicción de posibilidad para que nos entendamos el laicismo establece las reglas de convivencia precisamente para que tú puedas ser cristiano tú puedas ser musulmana tú puedas ser agnóstico y vivamos todos muy fáciles por tanto no hay que confundir esos dos planos yo creo que el ejemplo que se puede entender es el deporte las reglas del deporte no establecen qué equipo es el mejor establecen las reglas para que se pueda jugar pero el partido lo que resulte las reglas del fútbol siempre establecen que el Madrid el Barça el Valencia el Betis sean el mejor equipo siempre establecen las reglas que permiten poder a los equipos poder jugar con unas condiciones de justicia de igualdad etc entonces el laicismo no es una ideología comparable al socialismo etc es que está a otro nivel distinto está a un nivel de filosofía política no está a un nivel de filosofía o de la física entonces cuando tú me dices eso te dirías que estás confundiendo planos yo puedo ser laicista y cristiano laicista y ateo laicista y muslimano siempre cuando yo comprenda que vivo mi religión en el ámbito de otro lado y no me puedo indiscuir en el ámbito de otro lado sino estoy yendo a temas de interismo y interismo que eso por supuesto es la antípoda de la artística del laicismo ¿Taría la palabra para allí? Vale Entonces en toda charla yo creo que ahora siempre has hecho mucha énfasis en los consensos nacionales y en la tafón como herramienta para alcanzar una ética mínima con la cual desenvolvernos pero la pregunta es dado el tema de seres cognitivos que él antes ha sacado su pregunta y que por mucho que queramos que lo queramos o no la tafón que está afectada por los seres cognitivos que como decía Hume en la frase de que la tafón es extremo de nuestras pasiones ¿Hasta qué punto podemos seguir confiando en la tafón como herramienta de mínimos para la moralidad? ¿Confiamos porque no nos queda otra o no hay algún que pueda plantear lo mejor? Yo plantear mejor Yo ya iba precisamente mientras me hablabas estaba pensando ¿por qué es lo menos malo? Si tenemos una revelación divina que nos aclarara lo que tenemos es la razón es lo menos malo ojo yo lo menos malo porque alguien contigo pero para mí es extraordinaria yo creo que la razón la capacidad racional que tenemos los seres humanos que nos ha permitido poner un ser humano en la luna que nos permite explorar el átomo es lo mismo yo creo que es una capacidad inmenza que es usar la razón que me parece que es lo mejor que tenemos y que además es lo que es común porque la fe los sentimientos unos los tienen y otros no pero la razón me parece que es lo más universal como todos sus faros como todos sus sergos es lo mejor es una cosa sabemos que la razón tiene sergos efectivamente la economía conductual cada vez con toda esta gente hablando de los sesgos cognitivos que tenemos sistemáticos pero igual pero como nos damos cuenta de los sesgos por la propia razón la razón es autocrítica en ese sentido es lo menos malo pero luego también estaríamos incluyendo en la propia razón como sistema lógico y ahí y ahí volveríamos a precios de incompletitud si es autodepotente no puede ser completo y nunca podríamos llegar a esa cosa por ser más lógica ningún consenso definitivo efectivamente y es que no me gustaría llegar a ningún consenso definitivo porque si le damos un consenso definitivo ya haríamos un dogma yo creo que no yo creo que la razón y la ciencia siempre es asintótica va buscando esa verdad a la que sabe que nunca va a llegar y en el proceso vamos construyendo y aprendiendo yo soy antiabsolutista por eso partía del pluralismo si no hubiera pluralismo no hubiera laicidad si las cosas fueran se pudieran determinar racionalmente así de claras también queremos libertad es decir si fuera absolutamente cierto que el aborto está muy mal pues ya está la ley en contra en contra en contra y ahí no hay más que de valer si fuera posible determinarlo así de claro y así de asunto pero ahí luego también había un conflicto entre como dirige cada persona su propia nacionalidad de cara quiero decir su quiero decir y luego también en breve para el paralismo luego puede ser el planismo moral a favor o en contra el planismo moral que existen verdades morales absolutas que son yo creo que verdades morales absolutas pero que no creo que existen condiciones de posibilidad que permiten que cada cual tenga sus propias ideas morales aceptando esos mínimos entonces se siente de llamar a ver marciano de alguna manera creo que hay las condiciones de posibilidad que permiten que luego podamos tener cada uno que podamos apasionar un comentito ¿se tiene palabra? sí entiendo que cualquier condición se basa en tres cosas en tres ciudades uno es la fe otro es el obligadores y otro es el obligador entonces ¿cómo la necesidad es la emoción social de la frente a las condiciones puede actuar frente a la religión capitalismo? ¿a la religión? capitalismo ¿es de neurocapitalismo una religión? sí vamos a ver aquí también digamos tiene unos valores tiene unos rituales que se ha arrancado y tiene una fe si el laitismo lo entendiéramos solo en el sentido negativo de la neutralidad la intervención y tal sería liberal ahora bien yo defiendo un laitismo republicano ¿cómo se hubiera decirlo de novia? lo neutral en el sentido malo yo defiendo un laitismo republicano ¿en qué sentido? yo entiendo que el ámbito público tiene un ámbito fuerte porque sabes que el neoliberalismo defiende un estado mínimo un estado súper reducido que conduce al final a los comunitarismos ¿no? porque cuando no hay un estado el bienestar que te proteja al final uno se acaba protegiendo en su propia comunidad religiosa étnica o lo que sea yo entiendo que el laitismo es solidario del republicanismo que hace falta una república fuerte empendida con un conjunto de derechos y deberes asentados y sostenido precisamente por un estado fuerte no es un negativo de un estado solitario sino un estado que realmente garantice la efectividad y la realidad de los derechos y eso implica una cuestión material si no hay escolas públicas suficientemente financiadas sin pensamiento crítico se cae queramos o no queramos tiene que haber servicios públicos sanidad, educación justicia pública que sirven para que esas condiciones de posibilidad que decía sean reales que no sean sólo para los que tengan recursos entonces entiendo que el laitismo no voy a decir que tenga que ser socialista, comunista no sé qué pero por lo menos anti neoliberal me parece que hoy en día tiene que ser lo necesario pero solamente decir que la primera premisa para la libertad es la libertad de la gente yo quería comentar aparte de la religión que estamos tratando mucho de esto yo tenía la curiosidad de saber si el laicismo o la laicidad tiene alguna o hay algún autor que se esté planteando que hay otras formas de pensamiento dogmático y racional que han ocupado el lugar de la religión que no es en occidente como es el nacionalismo de cualquier clase que sea el alemán que el griego que el catalán que el español es una forma también que no se basa en ningún supuesto científico demostrable de nada es una referencia en un ente abstracto indemostrable y está extendidísimo hasta el punto que prácticamente se asume como algo que existe como Dios o sea existe España como Dios o aquí es indiscutible y eso no se y los símbolos están presentes en todas partes excluyen etcétera ¿hay alguna reflexión sobre en torno a esta nueva forma de religión sin Dios? una nueva en el 19 autores como El Piogea o como Peña Ruiz que critican el nacionalismo como una forma de comunitarismo es decir si vamos buscando si la religión se basa en la razón y en lo universal los nacionalismos son particularismos en ese sentido el laitismo entró en que haría más con la tradición ilustrada del cosmopolitismo del internacionalismo y lo tanto del nacionalismo para bien la persona tiene derecho a sentirse patriota de su país de sentir sus colores de su bandera siempre cuando consigamos un marco de convivencia para que eso no signifique ni exclusión ni privilegios que es complicado bastante complicado te voy a hacer una cosa es verdad que el laitismo es ocupado mucho de la religión y eso es decir que parece que el laicista y el religioso son contrarios y no necesariamente eso tiene una aplicación el máximo enemigo del laitismo normalmente ha sido las religiones organizadas en el caso de Turquía y Islam en el caso de Europa el cristianismo pero no necesariamente las religiones tienen por qué ser contrarias al laitismo si un país quiere imponer el laitismo de Estado el laitismo tiene que estar en contra no se puede imponer la ideología al conjunto de la población o sea religiosa o sea atea o sea nacionalista por lo menos la pregunta retórica quizás porque los laicos somos minoría en el mundo porque en Francia se ha extendido bastante aunque también la población francesa está dividida hay mucha gente que cree en Dios los católicos aquí hay 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 que dar mucho progreso por hacer entonces se ve que es una minoría porque se ha pegado más desde 1789 con el ejemplo y mira que hay tiempo que ha habido tiempo yo creo que parte de la clave está por la hegemonía tan grande que ha tenido la iglesia católica en nuestro país sin embargo en otros contextos donde han convivido diferentes religiones donde han habido pluralismo digamos que el laitismo surge casi solo ¿por qué? porque te das cuenta de que dices es que yo no quiero estar discriminado pero no te está puerto que discriminar al otro vamos a buscar unas reglas que sean para todos y que acabas siendo al laitismo como un mínimo de normas de convivencia que nos permitan a cada uno ser distintos cuando hay una iglesia que es hegemónica y que quiere mantener sus privilegios y que no quiere que los demás estén al mismo nivel que igualdad que ella pues claro ahí es cuando eso acaba pesando donde el laitismo necesariamente tiene que adquirir un carácter antiridical muy fuerte porque es el principal enemigo que se está oponiendo a esa libertad de conciencia para todos yo creo que eso pues pesa todavía mucho y se me hablaban cambiando las cosas ahora por ejemplo de hecho son muchos católicos los que están pidiendo que las acuerdas sean laicas porque ven que los musulmanes van con su velo es decir cuando han visto la competencia han dicho bueno nos vamos aquí a ser a laico porque de alguna manera nos ponen aquí a todos entonces yo creo que el pluralismo es bueno porque es lo que hace que efectivamente sean así la India por ejemplo tiene también un estado ahora mínimamente laico en Estados Unidos que hay un grupo de religiones claro pero ahí se jura sobre la tibia bueno eso sí es que tú no calificas a todos en este país laico pleno digamos que habría que habría grados pero por lo menos la primera enmienda la garantiza nosotros se pueden acumplar o no vamos a coger y pide una semana duración un poco normal si la legislación se basa en la racionalidad prohibiríamos algo a menos primero y ya lo que quería decir es que aquí lo tenemos el grado de integración de una pleno dentro de las estructuras del poder esta a nivel político es una metástasis lo impregna todo el poderío que tiene aquí el clero concretamente una religión que en Europa ha sido vencida desde la reforma luterana fue apartada aquí y ha seguido aquí como reina de no sé qué pero es que está absolutamente fundida con el Estado que los gobiernos que tenemos los grupos todos los católicos los distintos gobiernos que han habido la generalidad los 20 años todos eran católicos pasaban por las escuelas profesionales yo aquí lo veo estamos hablando de la realidad pero ahora mismo en España y por ejemplo hemos dicho de la ofrenda de colores y tal a la que todos nos han dicho creer es una tradición que no hay que confundir las transiciones con el tradicionalismo que pasa por el aro a generaciones que les meten esto y yo creo que aquí en España está la cosa complicadísima a la hora de la hicieron a nivel europeo tal vez eso también no es un tema que habría que tocar ya como se ataca la urgencia de cambiar la ley de orgánica de libertad religiosa de la 80 por una nueva de libertad de conciencia urgentemente para ir haciendo pero que más porque esto está a mucha forma en la apariencia pero a la hora de salir de cierta esa necesidad cuando entras en el mundo de la seguridad es que buscan la vida y tal ¿no? el caso paradigmático de Estados Unidos que hemos comentado ha salido otra vez es una república laica en el papel pero luego resulta que todos sus billetes ponen en Dios confiamos y todos los cargos públicos del primero al último solo son efectivos en el momento en que juran sobre una biblia y es jurar no promesa en cinco en España tenemos el caso que es aconfesional en teoría en el papel pero luego pone la iglesia católica y es lo que somos yo tengo tres y dos y todos los países de los europeos la idea del laicismo son parte de los protestantes del siglo XX ellos tienen determinados los constituciones que están diciendo que tienen determinados grados de laicidad el faro es el francés el modelo francés que era el modelo de la religión de nuestra pero yo te lo digo en Estados Unidos son por las comunidades de estas operas inglesas que se fueron allí y luego allí no son marques y todo se han hecho allí pero es bastante más light como de lo que tú crees de los leyes voy a decir una cuestión hay un autor que es Bobberot es historiador de la religión yo no comparto alguna de su idea pero hay otra que sí y Bobberot él retrotrae los antecedentes del laicismo a la fundación de la república de Rhode Island en Estados Unidos dice la república de la colonia de Rhode Island la funda Roger Williams era un fundamentalista evangélico era un fundamentalista ahora bien precisamente para él poder ser fundamentalista establece la primera división de Estado y la religión que el primero que en una colonia de Estados Unidos en Rhode Island establece la religión y la política que ya está separada es Roger Williams ¿por qué? precisamente para que ningún gobierno con religión de Estado le prohiba a él ser un fundamentalista cristiano es decir Estados Unidos con esa división tan grande que había entre diferentes iglesias protestantes llegan al acuerdo de que ninguna va a ser religión de Estado y cada uno podremos practicar nuestros problemas eso ha derivado hoy en día de un multiconfesionalismo que no es auténtica la laicidad la laicidad tiene que defender la libertad de conciencia tampoco para el agnóstico no solo para que tenga una creencia en Estados Unidos todavía está un poco ahí de hecho un americano no coincide que su presidente pudiera ser musulmano ¿no? el alemánismo el anticonfesionalismo ¿no? el alemánismo en Holanda y Krasn y Belga sí pero tú sabrás que en Alemania por ejemplo en la negociación de la renta tienen una casilla para cada iglesia que es mejor a tener solo una para la ratónica pero en la cosilla hay ninguna pero en el final no puedes apostatar por 300 euros en internet en 30 minutos es decir es decir es lo que pasa aquí en España hay que hacer algo porque es que esto es estamos teniendo nuestros hijos nuestros abiertos perdón un momento que hay otra palabra que hay otra palabra por ahí ¿estás en fondo? sí la siempre te voy a hacer una reflexión y es que en España la verdad es que tenemos un problema de cojones con el tema de las religiones yo que tengo bastantes amigos que viajo mucho por Francia que tienen la ley de 1905 y el tema de la ley ya lo tienen claro aquí en España el problema que tenemos es como se junta la religión con las tradiciones culturales muchas veces ahora que estamos que yo estoy por supuesto que soy partidario de que los representantes públicos no tienen que ir a ninguna vez pero ahora que está habiendo estas polémicas de los alcaldes es que ha existido a un pueblo donde llega Semana Santa y todo el pueblo cerca de Calatrava que en Calatrava son muy serios pero en el pueblo de al lado salen con los capirotes de flores y salen borrachos y salen tal luego te conozco amigos que son ateos pero salen en procesiones en Semana Santa en Andalucía es decir hay un kirigay en este país tan complejo en este tema donde se mezcla tradición con religión con cultura que yo solo sabría como desde un punto de vista político como laifistas que somos si viviéramos en un pueblo donde todo el mundo sale en Semana Santa borracho por ejemplo extremo borracho la fiesta la fiesta ¿cómo plantearía si tú fueras al alcalde del pueblo porque talín ¿cómo lo plantearías? es difícil pero a ver si te dice una cosa las tradiciones pueden tener un origen religioso pero también lo pueden perder con el tiempo y también se puede ir cambiando ya ves entiendas lo que voy a decir algunas tradiciones religiosas se civilizan es decir se acaban convirtiendo en civiles pierden el matiz o el calín religioso que pudieran tener en su origen lo que sea la realidad de Asturias que no es la cuiza ahora que realmente o evidentemente es un origen religioso ahora que hoy en día diríamos que eso es un origen que eso es un símbolo religioso o ha perdido ese matiz claro hay cosas que también se van asumiendo pacíficamente con el tiempo y yo no creo que haya que hacer una teoría estricta de todo lo que sea religioso porque nos creeríamos que cosa es su origen de alguna forma no haya religiosa tú dices que hoy en día la realidad estrictamente hablando es una fiesta religiosa pues eso lo dudaría sinceramente de si hoy en día la realidad tiene un sentido para algunas personas por supuesto que sí para la inmensa mayoría pues lo que no de otras cosas los han mezclado de eventos paganos entonces yo creo que las cosas con el tiempo es como se diga que Halloween es una hay fundamentalistas cristianos que no aceleran Halloween porque no es una fiesta pagana o que seremos serios es una fiesta de culto y pagana ¿tú crees que que hace Halloween está pensando en el Samaí y en los dioses nórdicos lo que no? claro, pero ahí tiene conciencia de estar haciendo eso entonces yo creo que con el paso del tiempo muchas fiestas también pues se van civilizando en ese sentido de que pierden ese carácter religioso que muchas veces queda solo en manos de los fundamentalistas y que hay que ser un poco de sentido común hay cosas que son claramente religiosas en destaque a lo que el cargo público tiene que estar ahí pero hay otras cosas que son puramente tradicionales y que es que va el ateo el musulmán el musulmán el musulmán el musulmán el musulmán y ya han perdido ese carácter exclusivo que era solo de la religión entonces hay un poco de sentido común de saber dos preguntas últimas que había breves porque ya se van a hacer hola hola buenas noches he llegado a un químico ahora no he entrado de nada muy bien no lo vamos a preguntar pero me gustaría un poquito que me ha contado pero me gustaría plantear una cosa hacerles unas preguntas y me gustaría preguntarle si ustedes creen que las religiones son necesarias y luego me gustaría hacerles otra pregunta y es si creen que las religiones son positivas para la sociedad y las personas y luego me gustaría plantear otra cosa acaso las religiones no se quedan estancadas durante siglos y quedan y es algo 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 cerrado inamovible que no evoluciona que no cambia con los seres humanos con 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 la ciencia con con los conocimientos con tantas cosas que cambian ¿eh? y parece que ni la educación ni 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 la religión yo me planteo ¿es necesaria la religión? o sea me refiero a la religión que viene de fuera ¿eh? porque yo creo que una persona planteo yo con mi experiencia una persona puede ser religiosa pero no de ninguna religión no se si habéis hablado con algo de esto ¿vale? creo que que la religión si viene de afuera no me cito si viene de afuera no no es algo algo bueno es que nos vamos por el filo te lo digo el debate sobre religiones fue la charla de hacer dos charlas otras religiones de apuntos es que la laicidad no es que discrepa es que la religión es un tema del ámbito privado de las personas y no se discute entonces en este debate no hemos entrado en las religiones ni necesarias ni malas ni buenas ni no sino separarlas de lo público solamente en esa parte de creer Jesús si hay tanta gente que cree en un Dios sobre todo separarlas del hombre y del ser humano es importante tenemos que separarnos de la religión la religión es la locura de los hombres es la mente de los hombres y todas se pegan entre sí y luchan y crean guerras y hacen barbaridad no podemos creer en la religión tenemos que buscar algo pero toda la laicidad lo que no es nunca es antirreligiosa o sea la religión la deslinda al ámbito de lo privado lo público es otra cosa y no se discute que uno quiera creer no creer o como yo ser de la iglesia de Satán había otra chica ahí que quería hablar perdón y ya vamos acabando en el tema del aborto que se debía financiar más hacia los derechos de una persona de permitir o no modificaciones de su cuerpo porque si empezamos con que si tiene alma es un ángulo lo que sí que es verdad que hay datos de que ese efecto se va a desarrollar o no se va a desarrollar o sea hay una probabilidad de que terminen hacia el mundo entonces eso ya es ciencia esos datos simplemente hacia el mundo para tener una postura razonable hay que tener en cuenta todos los datos que nos aporte la ciencia una decisión para ser libre de ser informada y la principal información es la que nos aporte la ciencia así que hay que tenerlo en cuenta en ese debate al final que decíamos a la hora de el problema es que hay algo concluyente que nos digan es que es así por eso yo creo que es mejor la libertad que la persona decida que tiene su conciencia si es si hay un pensamiento pecaminoso pues que la ley lo diga evidentemente tiene problema de conciencia que la ley se lo prohíba eso es lo que yo entiendo yo sí quería contestar algo que ha dicho y lo ha dicho bien a mí me es indiferente como laicista que la religión sea buena necesaria yo como laicista y no entro es una cuestión de conciencia de cada uno yo como laicista ni voy a animar a que la gente crea ni a que no crea o sea que yo como laicista y no entro eso es lo que yo he separado lo público de lo privado en lo personal pues sería mi opinión pero como laicista yo no hice una campaña en contra de la religión yo lo que voy a hacer es que la religión no entre en el ámbito yo como laicista no estoy en contra ni de Barça ni de Madrid ni de Metis lo único que no te diría es que se nos obliga a todos a ser de Barça de Madrid de Madrid no en contra de que el laicismo y las religiones hayan estado en manos de los hombres a lo largo de los siglos la filosofía la ciencia ¿dónde están las mujeres? ah bueno disculpa disculpa de todo contestando porque he hecho una pregunta a todos ¿no? ¿te tiene conscrito que no? sí, sí para que ahora tú tienes donde vives de la tierra y de la religión todas las religiones tienen una cosa en común todas las religiones tienen una cosa en común tienen varias cosas en común ¿no? que son unos clubes de tíos ¿cómo? que son clubes de tíos clubes 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 ¿cómo es de tíos? clubes ¿cómo es de tíos? es macotillos ¿sabes? ¿sabes? eso es común a todos quiero decir que tú estás fijándote de que pero porque has llegado un poquito tarde no has dicho él ha hablado hoy estamos hablando del principio que defiende la autonomía de la autonomía y la competencia de la de la de la educación y bueno y de la política respecto de los clubes ¿pero qué educación tenemos? ¿qué política tenemos? ¿qué hay que decir? que todas las religiones todas tienen en común que las mujeres no cuentan perdón 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 no me ha hecho un interés porque está aquí que voy a cerrar ya perdón una una ok bueno para terminar todo lo que hace a ver pues con Sandra y pues sencillamente no sé que una pregunta es únicamente una pequeña costilla porque esto nos tomando directamente de lo que implica tener un estado absolutamente incoherente a la hora de llegar a un buen lecismo que nos encontramos oficialmente teóricamente somos un estrado lecista pero luego realmente tenemos en la semana santa que el de la fecha a veces se puede publicar un poquito muy bien Andrés por el tema de la tradición pero claro luego llegan y nos encontramos ahora ahí en España está denunciada ante una institución que parece que es por estar vulnerando los de los musulmanes claro ahí nos encontramos con situaciones de absoluta incoherencia de la situación de manera por ejemplo en el lugar donde yo vivo pues ahora mismo también la francesa pues intentando respetar el principio de la equidad y nos representar e ir a todos los actos religiosos de todas las de todas las funciones claro ahí hay algo realmente que falta hay algo que legislar hemos de incoherencia por eso digo que les persiguen la pregunta si tienen de su pensamiento falta una incoherencia a nivel legislativo que se divide todos estos casos pues de que generalmente se sientan vulnerados los derechos hay una oportunidad ahora dentro de tres meses es quitar al Partido Popular y meter y meter a los partidos que son pro... aquí perdón 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 todas las leyes que la iglesia perdón 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 un segundo vamos a ir acabando aquí ha dicho que España es un país laico-laicista no España es a confesional y malo y con muchas tradiciones heredadas tenemos lo que tenemos yo pediría por favor que leáis en la internet intento si intentéis informar que Europa Laica filosofía en la raíz con Andrés Carmona y muchas gracias a él y gracias a todos por venir si no pasa nada la próxima charla y gracias a todos y gracias a todos